Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os voy a traer una semifinal impresionante. Aún no la he visto, pero sé que va a ser impresionante porque está José, B-Boy, José vs. Vicious, Victor, man. ¡José! 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 ¡Dale, loco! ¡Dale! Confiamos todos en José. Nada, me gusta, me gusta esta batalla, ¿eh? Semifinal. ¡Uh! ¿Empezamos duro o qué? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¡Dale, Victor! Empezó, ¿eh? No hay rodeos aquí, no hay rodeos, papi. ¡Ey! ¡Yeah! ¡All-Star! ¡Ahí está! ¡Yeah! Frisecito para sumar puntitos. ¡Uf! ¡Mamá! ¡Qué musicalidad! ¡Qué rondaza, ¿eh? ¡Vamos, José! ¡Dale, José! ¡Yeah! ¡Nah, José no queda atrás, ¿eh? ¡Yeah! ¡Vamos, José! ¡Let's go! ¡Oh! ¡Oh! ¡Un headspin! ¡Muy bonito, eh! ¡Muy bonita entrada! ¡Yo! ¡Jose's showing out! ¡Yo! ¡Uy! ¡Jose! ¡Yeah! ¡Sexy love! ¡Ojo! ¡Ojo, qué bonito! ¡Ojo! Vamos a ver cómo responde Víctor Víctor al ataque, ronda 2 Aquí el favorito es Víctor, evidentemente, pero Todos apoyando a José ¡Yeah! Vaya mortalito que se ha metido de la nada Me encanta ese movimiento que hace Girando Una locura, girando así con los brazos ahí Vamos a ver, José, segunda ronda ¿Seguirá al mismo nivel? ¿El mismo ritmo físico que marcó antes? ¿O quizás le dé más rápido? Ok José respondiendo a los wets Ok José, José, dale ¡No, José! ¡No te me enfries, José! ¡No! Contra Víctor, no, José ¡Mama! ¡Qué cambio de beat! Me gusta este beat ¡Ah! ¡Red Bull All-Star! ¡Ahí lo tenemos! ¡Campeón del mundo, eh! No es poca cosa, no es poca cosa ¡Campeón del mundo, chicos! ¡Vamos, José! Vale José se está quedando sin energía ¡Vamos, José! ¡No! ¡Dalo todo, papi! ¡Ya! ¡Ey! 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 Vale Vale, ok ¡Uh! ¡Chicos! Eh, José lo ha hecho muy bien Me ha gustado, me ha gustado José ¡Eh! ¡Let's go! ¡Vaya rondaza que se ha metido José en la primera en la primera ronda, eh! ¡Buah! ¡De locos! Sé que ha sonado muy repetitivo pero de locos o sea me ha sorprendido José José buen trabajo y Vicious Víctor como siempre muy buen trabajo Chicos nos vemos en la siguiente reacción ¡Buah! Eh quiero ver la otra semifinal